¿Qué tal amigos? Bienvenidos a miércoles de Faria con JJ y papá. Esta semana tenemos invitado especial a mi comparito Esteban Sánchez El Chilango. ¡Aplausos! Saludos a la gente que nos mire. Un saludo para toda la gente que esta viendo este programa. Espero que lo disfruten. ¡Comparito! ¡Cuéntenos! Estaría un fuerte. Estaría un fuerte. Comparito, cuéntale a la gente que nos mira a qué edad empezó usted a tocar el acordeón. Mire, pues yo empecé a los 9 años. Bueno, yo empecé a los 9 años a tocar el acordeón, pero empecé tocando la batería. ¿La batería? Ah, usted es músico completo entonces. No, no sea tímido. Es una orquesta amigo. Sí, ya que sí. Te havas tan chiste su orquesta. Ok, a los 9 años entonces. Sí, desde los 9 años empecé. Agarré la batería. Y ya mi papá me empezó a llevar ahí a tocar con ellos. Trabajaba mi papá. Otro tío mío. Y otro señor que él tocaba el acordeón. Ah, ok, ok. Ahí iba yo casi como de la mascota. Porque estás dando la batería. Haciéndolo poquito que podía, ¿verdad? Sí. Y si de ahí me inicié. Pero realmente el acordeón yo lo agarré a los 15 años. ¿Los 15 años? Lo agarré por motivo de que mi papá compró un acordeón. Lo agarró a un señor que le dio un dinerito, ¿verdad? Y el señor me dijo, ¿sabes? Pues quédate con el acordeón. Ah, sí. Quédate. Queda toda madre. Si no lo hubiera debido el dinero, no lo tuviéramos aquí entonces. Sí. Pues el acordeón estaba y mi papá realmente no sabe tocar el acordeón de botón, ¿verdad? Y esta instrucción yo lo agarré y lo empecé a agarrar ahí poquillo. Y entonces en un día saqué una cumbia, no muy difícil, claro. Pero saqué una cumbia de un día. Y de ahí pues me gustó. Y de ahí pues me gustó. Y de ahí pues me gustó. Sí, lo empecé a escarbar ahí. Y para mí no significaba mucho. Sin embargo, para mi papá el... El orgullo. Como que vio y sorprendió, ¿verdad? Sí, me imagino. Saqué una canción en un día. Sí. Y de ahí este... Me empezó a apoyar mucho. Este... Desgraciadamente pues no tenía los recursos para comprarme un acordeón realmente bien, ¿verdad? Y ahí estuve como que entre jugando, ¿verdad? Ensayando y todo. Así me la pasé dos años. Ya después a los... A los 18 años... Este... Ya sabe a uno de travieso. Oye, agarré el carro sin permiso. A mí no me incluye en eso. Ya no sé. Ya no sé. A mí no me incluye en eso. Sí. Agarré el carro de mi papá. Mi papá. Y este... Sin licencia. Sin permiso de mi papá. Sin nada. Y dijo, ¿verdad? Bueno, voy y me estampo, ¿verdad? Todos me tienen una broncota mi papá. Este... Pues mi papá lo único que me dijo, hijo, pues... Vamos a echarle ganas. Dice, porque tenemos que sacar el compromiso. Sí. Y ya fue cuando tuve que agarrar. Yo el acordeón definitivamente, ¿verdad? Él me acomodó a trabajar allí donde él trabajaba. Y fue de manera que... Que pagamos ese dinero para salir del problema. Fíjese. A necesidad, ¿verdad? A la necesidad me empujo a esto. Pero... No, no, no. Qué bien, bien, bien. Compadre, algún consejo que usted le quiera dar a la raza que va empezando a tocar el acordeón. Este... No sé, ya sea por experiencia propia. Algo que les ayude a ellos como acordeonistas a cómo ejecutar el acordeón. Algo que les va a ayudar en su carrera como músico. Ah, ok. Mire, pues... Yo les aconsejo que cuando agarran el acordeón, más que nada, sientan un respeto por él. Porque... No es fácil, la verdad. Claro que sí. Por nada fácil. De acuerdo. Pero... Si... Si lo hacen con mucho respeto y tienen mucha paciencia, más que nada... Este... Lo van a hacer. Lo van a hacer. Si en verdad quieren agarrar el instrumento, como dice mi compadre, que le tengan mucho respeto. Porque le vas a sacar lo que le vas a poner al acordeón. Claro, sí. Definitivamente. Que no se desanimen porque hay mucha gente que en veces quiere agarrar el acordeón, ¿verdad? Quiere sacar cinco canciones en una semana, ¿verdad? No, no, no. Sin saber nada. Y no, realmente lo que se trata... A lo mejor vas a batallar con una canción, a lo mejor te vas a tardar hasta un mes. Pero ya después la vas a agarrar. Que no se desanimen más que nada, ¿verdad? Sí. Poco a poco, a lo mejor al próximo mes ya vas a aprender dos, tres y así te vas a encarrar. Sí, sí. Y sí, pues la verdad que yo como por eso también así me pasó también cuando empecé y tiene mucha razón. Sí, claro. Más que nada que lo aprendan bien, despacio, muy lento, pero bien hecho. Bien hecho. Claro que sí. Muy, muy bien consejo. Pongan atención, este hombre sí sabe lo que está hablando, ¿verdad? Claro que sí. Gracias, mi comparito. Mira, compadre, si me permito vamos a dar unos saludos ahí para la familia Saucedo, Payumbo, Víctor y Don Lupe el Pintor. Saluditos. Saluditos. Para la familia Ortiz y la familia Muñoz de Matamoros, Tamaulipas. Bueno más. Y para mi comparito Miguel Pérez que ahí nos acompaña siempre en el Facebook. Saluditos hasta allá. Gracias por el apoyo. Los queremos bastante. Este, bueno, pues con esto los dejamos en las buenas manos de mi compadrito Chilango, mi compadre Papaya con estas bonitas canciones. ¡Que es en sintonía! ¡Woo! Lobo! 放abu! ¡Gracias! 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 5 millones de dólares le ofrecieran sus captores porque lo dejaran libre como en otras ocasiones más no le dieron que me hagan por ordenes superiores en la unión americana fue un hombre conocido poderoso y millonario de los marcos de mayor cerca de 50 ranchos venían toda la nación su captura estoy seguro con ordeno en filosa fue un valiente verdadero en la historia va a quedar cuantos litre de matero sin cabeza va a dejar ahora si leyes gabachas detengan los compradores en las rejas mexicanas tenemos los vendedores si no hay quien compre la harina se acaban los proveedores no hay quien compre la harina no hay quien compre la harina no hay quien comprecí de mí no quiero que yo del Bar no quiero olvidar no quiero olvidar y 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 sufrir más, un diamante más fino de este mundo, por cielo, mal, tierra, yo me pondré a buscar. Un abrazo que venga en mi cuerpo, podré vivir contento, nada me ha de importar. Por el beso, el suspiro y el abrazo, de estrellas y diamantes, yo me pondré a buscar. Un suspiro que venga de tu alma, podré vivir en calma, ya no eres sufrir más. Los diamantes más fino de este mundo, por cielo, mal, tierra, yo me pondré a buscar. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Antes de continuar, quiero mandar unos saludos muy especiales que nos dejaron en Facebook. Para mi carnal Alexis Calvillo, para Isaiah y Sabi, que los queremos mucho, un abrazo para la comadre nena también. Para Cesarín, para toda la raza del Valle, no, de Vallehermoso, de Vallehermoso, para toda la raza de Vallehermoso. Para Chinto, hasta Atlanta, que nos mire desde ahí, nos apoya. Para el compadre Carlos Aldape, Adrián García, creo que sí, como no, desde Combro. Para Juan Coronado, hasta el Vallehermoso, para Karenita Rosas, y para la raza de Mante, Tamaulipas, claro que sí, para mis compañeros de Grupo Caudal, de Conjunto Caudal. Muchas gracias. Comparito, con este segmento nos vamos a despedir. ¿Quieres mandar saludos a alguien a usted? Claro que sí, más que nada, primero quiero poner un saludo para mi esposa, y para mis hijos. Ah, apenas le voy a preguntar si era casado o soltero. Qué bueno que me lo aclara, ok, respeto. Acá la línea. Cócala. Ok, ok, para su esposa, para su señora esposa, ok. Sí, para mi esposa, para mis hijos, que los amo, los quiero mucho, más que nada. Para mi papá, que espero muy pronto volverlo a ver. Ya lo estallamos, viejo. Para Mauris, que me está echando muchas ganas a la acordeón, y yo no le he dicho ni una nota. Eso, eso, eso. Sí, sí, un abrazo para mi hermanito, y para mi hermana Jessica, que también tiene muchos años que no la veo, también es una abrazo para ella, para sus hijos y para su esposo. También quiero mencionar a otras personas, quiero mencionar principalmente a un tío, que es mi padrino también, que gracias a él, adquirí el primer acordeón Gavanelli, que yo tuve, ¿verdad? Gracias, tío, se lo agradecemos de todo el corazón. A mi padrino, mi tío, Florentino Sánchez, le agradezco mucho, él fue también el que me inspiró, me empujó para, qué bueno, para seguir adelante en la música. Este, a mis hermanas que viven en Conro, a todos mis amigos, a Tito, a Tito Evita, todos este... A Milo, un saludo milagro. A Milo, a mi cuñado Hermilo Sánchez también, porque tanto él como mis hermanas, todos, todos, todos me han ayudado mucho. Qué bueno. Cuando yo llegué aquí, ellos me echaron la mano, qué bueno, es realmente... Eso es muy importante el apoyo. Adrián, Homero, también, saludos, caballos. Sí, 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 de fondo. Sí, qué bueno, bueno. Ok. Comparito, ¿usted quiere agregar algo también, verdad? Yo nada más quería agregar, compadre, que yo formé parte con mi compadre de Parapara también. ¿Con quién? Con mi compadre de Finango. ¿Era novio? Sí, sí. Ay, sí. Juanito y Miguel. Este, comienzo trabajando como dos años y medio, juntos, ¿verdad? Este, y seguimos siendo buenos amigos, esto de que la separación de... era trabajar juntos, ¿verdad? Mucha gente me pregunta que por qué, o qué pasó, pero no, 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 todo bien, nos seguimos hablando, es más, esta semana pasada trabajamos juntos, cuando vivimos viernes, viernes sin cabra, estamos en los chambitos por ahí, pero bueno, seguimos siendo buenos amigos todavía. Qué bueno, eso es lo más importante, sí, muchas, muchas veces a veces a veces a la gente lo toma mal o dice, oye, pues ya no, ya no fueron juntos, a lo mejor se pelearon. Sí, bueno, no, no, nada de eso. Qué bueno, qué bueno, hay que apoyarnos entre todos los músicos, ¿verdad, Homeroito? Sí, y que deje mi compadre para que su número también, para que... Información, si quieren contratar a mi compadre Chilango Esteban Sánchez, aquí le dejamos el numerito, comuníquense con él y ya él les da precios y las fechas que tiene disponibles. ¿Les parece? Bueno, compañerito, muchas gracias por estar aquí, un honor, un honor, la verdad, yo como coordinador de mí, muchas gracias por invitarme y felicidades por su programa, está bien bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, buena vibra y todo, que ojalá que siga para adelante todo esto. Gracias mucho. Bueno, nos vemos la próxima semana, no se lo pierdan, ¡con permiso! ¡Gracias! ¡Gracias!